¡Vos entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora, ambos equipos buscando el segundo punto. Velocidad de Alicia Beltrán. ¡Palomas Flores! Se han enfrentado 16 veces en la sexta temporada. ¡Al final, al final, al final! Siete victorias para Palomas Flores. Nueve para la Viquinda Azul. ¡Vamos ya! ¡Salta alto! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vámonos! Alicia Beltrán tiene la ventaja en este momento. ¡Pisa fuerte! ¡Pisa fuerte! Palomas Flores, que ha sabido batallar. Está al 100% de su capacidad física, pero recordemos, cuando comenzó la temporada, superó una molestia en una de sus rodillas y ahora es una realidad. ¡Palomas! ¡Eh, Palomas! A trabajar sobre la plataforma. Igualito, igualito. No mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Alicia! ¡Deja los arcos! ¡Palomas Flores respetando el tamaño de cada uno de ellos! ¡Sí, exacto! ¡Comienza a colocarlo! ¡Eso no va yo, sí! ¡La Vikinga Azul cambia uno, pone otro! ¡Eso no va yo! ¡Y esa es el otro lado! ¡Deben armar dos túneles! ¡Que no le baje! ¡Me parece que es! ¡Vamos! 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 Y cinco mil dólares. Pero vaya beneficio económico para comenzar la semana número 11. ¡Conséntate, es tuya! Ya lo tienes. Paloma está lista para lanzar Lanza Paloma, coloca el primero Lanza Paloma, coloca el segundo Vamos a Alicia Comenzó con el pie derecho, viene Alicia ahora Coloca el primero, Alicia responde rápidamente Lanza Alicia Lanza Paloma, coloca el tercero Le quedan tres, le queda uno en ese arco Alicia Tiene la ventaja Paloma Una pelota de ventaja Regresa Paloma, lanza Paloma Lanza Paloma, falla Lanza Paloma, lanza Alicia Buscando colocar el tercero, coloca el primero No cruzó todos los arcos Tiene que atravesar todos los arcos Tiene que atravesar ese túnel de arcos Paloma coloca el segundo En el segundo arco, le queda uno Paloma Le quedan tres Alicia, lanza Alicia Paloma por la victoria Falla, se queda corta en ese disparo Les queda uno Paloma Paloma Falla, nos habla Alicia Quiero regresar a la línea de la verdad Le tratan tu tiro Alicia Le quedan tres Alicia Le queda uno Paloma Uno a uno en la pizarra Y Paloma, flores Coloca el dos a uno en la pizarra En el equipo de los famosos Celebra En el área de la puntería La jugadora de baloncesto profesional mexicana Su tiempo Dos treinta y cinco Ay, en el último tiro, sí Escuchaba gente Cálmate Sí, sí Porque sí estaba muy desesperada Me entronaba todo yo Venga, no dobles la rodilla No dobles nada Ya, ya, ya Entre más falles, más vas a ir por la pelota Y más te vas a cansar Y tenías buena ventaja Sí, sí, sí O sea, no lo sentí así como que Ay, está súper lejos Sino Más concentrarte en el arco Y la verdad es que Un falle menos aquí ¿En el primer arquito? Sí Cuando la mediste toda ¿En qué tú te fijabas? En el primer arco En el primer arco nada más Y tratar de que fuera Recto Porque si no Se te estampa en el segundo Tercer arco ¡Suscríbete al canal!